¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal, bienvenidos a este nuevo video de este juego. La verdad es el primer video que estoy subiendo de este juego al canal. Es un juego que yo ya conozco, es un juego que yo ya he jugado, me gusta mucho y la verdad es un juego muy viejo. Pero le puse un pack de texturas para que se viera un poco más nuevo, que se veía un poco más realista. Y bueno, este juego soy muy fan, lo jugaba yo desde que tenía 6 años. Entonces, vamos a empezar, les voy a mostrar todos los niveles de esta campaña, que en este caso son niveles del 1 al 7. El nivel 7 es el nivel del jefe, claramente. Y pues les voy explicando más o menos de qué trata el juego. Aquí como yo me considero una persona ya veterana, pues yo me voy a iniciar con la modalidad de hotshot, que es como, por así decirlo, veterano, ¿no? Como ya dije. Bueno, aquí lo que pasa es que nosotros en realidad somos humanos futuristas. Humanos que ya desarrollamos tecnología interespacial y ya tenemos bases en todos los planetas del sistema solar. Y lo que pasa es que nosotros tenemos aproximadamente 3 bases en cada planeta, también considerando la luna. No que consideremos que la luna es un planeta, sino que en la luna también tenemos 3 bases espaciales. Entonces, lo que nos trata de decir este calvo, este señor, es que robots, androides malos, malignos, han invadido nuestras bases. Y ahora están controladas por un reactor, que es malo el reactor. Y pues nosotros tenemos que... nosotros llegamos y le dijimos... Nosotros te podemos hacer ese trabajo, amigo, danoslo todo. Entonces, nosotros fuimos a hablar con este señor y le dijimos que nos diera una nave, que nos diera todo. Y nosotros hacemos el trabajo sucio, por así decirlo. Y nos va enseñando más o menos el historial que han tenido de los robots. Este es un robot que han visto. Este, ahí te dan las estadísticas. No, no, que es agresivo, que es un poco más lento y tal. Te dan las estadísticas de todos los robots que se van a ver en esta campaña. Y pues bueno, ya conforme va avanzando el juego, ya les voy explicando más o menos de qué trata. Aquí podemos ver el mundo y aquí podemos ver a la izquierda la luna. Nos van enseñando más o menos lo que viene siendo el nombre de la estación y tal. Bueno, como para meternos un poco más en el rollo del juego. Y ahora, les explico de qué consta esto. Nosotros somos una nave. Nosotros somos una nave que nos podemos mover en tres dimensiones. A voltear hacia arriba, a voltear hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Nos podemos desplazar a la izquierda y a la derecha. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Entonces, esto está un poco complicado porque como puedes ver, te puedes voltear. O sea, yo puedo hacer esto y... Y ya estoy de ladito. Entonces, yo me volteo así y ya. Bueno, lo interesante de esto es que... Ojo, muy atención. Abajo, en el tablero. Esto son... Esta es mi vida. Es la que dice 100 en plan azul. Es como que un escudo que rodea mi nave. Este, pues es mi vida, ¿no? Lo que está a la izquierda que dice láser nivel 1. Pues es el arma que tengo activada. Como pueden ver, estoy disparando láseres. Puedo llegar a estar nivel 4. Puedo llegar a tener diferentes tipos de armas. Este, ya las irán viendo conforme va avanzando esto de la campaña. A la derecha, el otro lado del escudo, vienen los misiles. Que es el arma secundaria que yo puedo tener. Puedo lanzar misiles que van de rectos. Misiles que van dirigidos. Misiles inteligentes. Y muchos tipos de misiles, ¿no? Entonces, por lo pronto tenemos el láser nivel 1. Y el misil que se llama contusion. Que es el que va recto en este caso. Le voy a hacer una demostración. Mira, ven ese cartel de allá. Pues ya no hay cartel. Pues ahí está, el misil. Normalmente el misil hace más daño que las balas, ¿no? Entonces, ok. Algo que también les quiero explicar. Esa barra de arriba, la que se ve naranja. Que parece que es un calefactor o algo. No es un calefactor. Es en realidad energía. La energía que nosotros tenemos. Que es lo que nos permite disparar, ¿no? Y movernos también. Entonces, ¿qué podemos hacer por lo pronto? Les voy a enseñar la campaña. Este nivel ya lo he jugado. Les digo, los jugué cuando tenía 6 años. Me acuerdo más o menos de cómo se juega. De qué trata. Pero vamos a ver si podemos en un modo más difícil, ¿no? Cuando yo lo hacía de chiquito, lo hacía en modo fácil. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos aquí al primer enemigo. Como pueden ver, son los androides que nos aparecieron. Cuando nos lo enseñó el señor calvo. Aquí, si no me acuerdo, hay una a la izquierda. Ahí está. Le tiré un misilazo y lo maté de una. ¿Vieron? Aquí me están disparando de fondo. Arriba a la derecha se puede ver el score. Si se fijan, tengo un score de 900. Y conforme yo destruyo algo, o yo disparé y no alcancé a ver si sí le dio o no. Si me aparece a la derecha un score, un número, pues me doy cuenta que sí lo maté porque ya me dieron los puntos. Entonces, eso me puede servir. Mira, por ejemplo, ahí yo no sé si lo maté. A la derecha me apareció arriba el score de 200 y me sirvió. Entonces, ya supe que lo maté y ya puedo avanzar tranquilamente. Esto, para los que no, obviamente nadie lo va a saber. Pero este es el símbolo de vida. Esto me va a subir al escudo de abajo. 111. 123. Me sube, ¿no? Es como que ítems que te vas encontrando por el camino que te ayudan a superar el nivel. Aquí hay un sujeto azul. Lo matamos. Y aquí, ojo, si lo recuerdo, había una con puerta secreta. Esta es munición de un tipo de arma que vamos a encontrar más adelante en la campaña. Aquí, si no recuerdo, hay otro enemigo. Tiramos misil. Y como va dirigido, lo ha matado de una. Perfecto. Aquí, como pueden ver, ok. Aquí había, sí, aquí había. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ajá. Se me fue. Se me quería esconder. Aquí, como pueden ver, es un área que hay un rayo. Este rayo, pues, indica recarga de energía, ¿no? Como ven, mi energía, conforme disparo y lanzo bengalas. Que, por cierto, estas son bengalas. Y se ven, titilean y... Titilan, perdón. Y iluminan, ¿no? Pues son bengalas. Entonces, si yo tiro bengalas y tiro y disparo, se me baja la energía muy rápidamente. Entonces, yo paso por aquí. Uy, se me rellena toda la energía, increíble. Bueno, nos vamos. Ay, 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 que me dan, que me dan. Esto meramente lo hago para hacerlo más rápido, más dinámico, más tenso. También para mí. Porque no les puedo quedar mal en el primer nivel. Lanzo bengalas para que no se me queden ciegos. Tiro, tiro, tiro. Y acá hay otro, sí. Ay, ay, ay. Me dio por arriba, en serio. Ya lo maté. Dejo que pasen las balas y me voy para abajo. Rápido, rápido, rápido. Ay, 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 que me hacen mucho daño, amigo. No lo he matado. Ya. Uy, aquí hay otros. Ay, no quiero pelear, no me quiero liar con nadie. Míralos, míralos, míralos. Aquí están todos. Todos. Aquí está el otro. Uy, le di un... Ah, le tiró un misilazo dirigido. A ver, me los voy a cambiar a los misiles normales. No quiero gastar esos porque hacen más daño y son más efectivos en otros niveles, ¿no? Me pueden servir más en otros niveles. Ay, mira. Y como los robots son más inteligentes, esquivan, esquivan las cosas. Se mueven, se esconden, esquivan. Y pues, se nota, ¿no? Conforme va avanzando la dificultad, pues debería de ser más difícil para el jugador pasarse nivel. Aquí hay otro de los tanques. Ah, conforme van viendo también. No les había enseñado, pero el más débil era el rojo este que están viendo. Después también estaba el azul, que era el que le sigue. Ya es más fuerte, tira más balas y láser nivel 2. Y luego está el Hulk, que es ese verde que están viendo ahí. Creo que es... Pues obviamente es más fuerte porque es de otro nivel. Y tiene láser nivel 3 y tiene dos torretas, entonces... Ah, y por cierto, miren. Ahí abajo a la izquierda se ve que tengo el Vulcan. Es otro tipo de arma que dispara... Pues es como una ametralladora, ¿no? Miren. Bueno, nada, era re entretenido el juego. Pues nos vamos aquí abajo. Aquí, mira, el azul. Ah, lo bueno de esto es que no se tarda nada en llegar las balas. O sea, el láser lo ves que va avanzando. Este no, este instantáneamente ya le está golpeando el objetivo. A lo lejos. ¿Ves? Y con poquitas balas ya lo tumbas. Ah, es una puerta secreta. Para los que vayan desarrollando habilidades visuales con este juego. Este... Van a tener la habilidad de ver puertas secretas. Uy, mucha energía. Amigo de 87, me subió a 129. Gran. Gran cantidad de energía. Ah, y por cierto. No les había explicado. Esto que está... El panel que ven ahí a la izquierda. Al lado del arma de Vulcan. Se ven como tres lucecitas como del semáforo. Bueno, no es semáforo porque en lugar de verde es azul. Pero, miren. Antes de entrar, antes de entrar. Le quiero explicar. Esto que ven ahí a la izquierda son llaves. En el juego, alrededor de todo el mapa van a encontrar llaves. Que, pues, van abriendo cierto tipo de puertas. Que, por ejemplo, ¿ven esta? Esta es una puerta... Pues, no, no es puerta amarilla. Es una puerta roja. Y yo tengo una llave roja. Por lo tanto, la puedo abrir. Conforme van pasando los niveles, va habiendo puertas azules, amarillas y rojas. Dentro de la puerta azul está la llave amarilla para entrar a la puerta amarilla. Dentro de la puerta amarilla está la llave roja para entrar a la puerta roja. Y dentro de la puerta roja está el reactor que te va a llevar a la salida para ganar el juego. Y eso. Entonces ya podemos entrar. Ya que ustedes saben más o menos de qué. Cómo va esto. Ay, ay, que me disparan. Ay, que soy tonto. Me pongo yo para que me disparen. Claro que sí. Me esquivo. Ay, amigos, para el otro lado. Ay, que me están disparando todo el mundo. Este es el reactor. Como pueden ver. Bueno, yo como tengo habilidades acá de pro. Este, puedo esquivar todo. Mira, mira. Nos tiramos a este. Tiramos a este que está acá también. Agarramos este misil. Ay, que me disparan. Ay, ay. Tiramos a este de abajo. Ay, ay, que me hacen mucho daño, amigo. ¿Por qué me hacen tanto daño? Mira, mira. Le tiramos a este. Ok, nos deshacemos de todo. Y vamos esquivando las balas, ¿no? Este, ok. Lo que les quería decir. Este reactor lo que hace es, pues, controlar y darle, suministrarle energía a todo lo que viene siendo la base espacial. Este, que toda esa energía, pues, al final de cuentas, si lo destruyes, se desestabiliza el núcleo de todo lo que viene siendo la base y, pues, este, colapsa la base, ¿no? En pedazos, ¿no? Entonces, ahí está la salida. Como pueden ver, esa es la salida. Como pueden decir, como ven, no me deja abrir la puerta porque no se activa hasta que esta cosa se está rompiendo. Hasta que estas cosas explotan, se activa. Entonces, yo lo mato, yo le disparo, ok. Y me pone un temporizador arriba. Ese temporizador es para darnos la oportunidad de salir por la salida. Vaya la redundancia. Este, y bueno, como pueden ver, le da, le da como, como, como ese toque de que te pongas, que te estreses, ¿no? Porque la pantalla se te mueve. Como pueden ver, eso que se mueve la nave no soy yo. Es solo el juego. Este, eso es para estresarte. Y también titilean las luces de toda la base para que veas menos. Y en caso de que no puedas, este, salir rápido o no sepas dónde está la salida, pues te pierdes, ¿no? Aquí, cinco, cuatro, me estoy arriesgando, la verdad. Tres, dos, ay, la nave que se me voltea. Uy, explota todo. Y todo va, ahí está la explosión de fondo. Tipo épico, ¿no? Y sales de la base. Y si se ve como todo chamuscado al fondo. Eso está bien, eso pues es lógico, ¿no? Porque ya explotó todo, todo ese sector de la luna. Y que luego van a caer los asteroides acá en el mundo. Pero bueno, eso no importa. Ok, avanzamos al segundo nivel, que en este caso también es en la luna. Creo que eran tres bases por planeta. En este caso es la luna, no es un planeta. Pero hay tres bases también aquí. Entonces, vamos a intentar pasarnos lo más rápido posible este nivel. Ya que más o menos saben de qué va. Son misiles, van rectos y energía. Dale. Avanzamos rápido. Nos tiramos a este. Tiramos a este otro. A estos dos. Ok, destruye a los dos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está este. Aquí está este. Perfecto. Nos lo tiramos a todos. Bien. Aquí hay vida. Ok. 100 de vida. 112. Avanzamos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ok, me hicieron un poquito de daño. Ok, energía a tope. El máximo de energía son 200. Eso está bien porque... Bueno, pues ya tengo toda la energía a tope. No me voy a tener que preocupar tanto por quedarme sin balas. Uy, uy, uy. ¿De dónde? ¿De dónde? Ay, amigo. Ay, ay, que me disparan del otro lado. Ya los vi, ya los vi. Ok. Ok, esto es tipo laberinto. Ya me acordé de este juego. Ay, ¿qué dijo este nivel? Ay, ay, ay. Ay, ay, que abrí la puerta y no sé ni qué está detrás de mí. A ver, a ver, a ver. Ay, a ver, aquí estás. A ver, a ver, a ver. Bien. Esto son cosas nuevas. Son bombas. Eso como que se veía que rodeaba lo rojo. Era como que un sello, ¿no? Es para que no se active la bomba. Y warning. Por si no saben qué significa. ¿Qué dice aquí? Es warning. Peligro. En inglés. Subilingüe. Nada, pues avanzamos. No salgan de casa. Está la pandemia muy fuerte. Ah, amigo, ya me acordé de aquí. Ay, ay, ay. Qué daño, qué daño. Me paso. Me ignoro todo. Agarré la llave, ignoro todo. Ah, no me quiero liar con nadie. O sí. No, 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 no. Mira, misiles, misiles. Misiles. Uy, falló el misil. Le tiramos al azul. No, me dio los dos balazos de lleno. No. Re mal. Ay, ok. Tiramos esto. Ah, no les había explicado esto la otra vez. Estos son como que civiles. Son como gente que trabajaba aquí en la base. Y son los que no mataron los androides. Y los encerraron, los encarcelaron. Y yo tengo que venir a rescatarlos. Y me dan puntos extra. Muchos puntos extra. Que otra cosa que no les dije. Arriba a la derecha, el score. Creo que cuando llegas a 50 mil puntos, te suben vidas. O sea, te dan vidas extra. Porque si se fijan arriba a la izquierda, tengo dos vidas. Es una navecita por dos. Tengo dos vidas. Y como se te acaban las dos vidas, pues pierdes. Aquí había dos. Exacto. Este... Ay, choqué. Creo que chocar también me quita vida, ¿no? Pero bueno. Ya me acordé de ti. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Dale, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, este túnel está re largo, amigo. Tiré dos misiles y ninguno pegó. Todos se pasaron de largo. Ay, amigo. Ay, 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 ay. Qué daño, amigo. Qué daño. Esto está re duro. Ay, ay, estuve. Ay, Dios. Qué difícil. Amigos, esto está re difícil. Avanza, avanza, muévete. No tan re difícil así como que, uh, pero... Pero sí es más complicado, ¿no? Yo no había jugado en esa dificultad nunca. Aquí, como si se fijan, entré a una de energía que no tiene sentido. Porque si tienes más de 100 de energía, no te rellena nada. No sé para qué entro aquí, pero bueno. Mínimo me llevé un escudo de 93. Como en Fortnite. Nah, yo no juego Fortnite. Me gustaría jugar, pero no tengo Fortnite. Ay, amigo. Tiré un misil a lo loco. Pensé que había uno ahí. Aquí sí hay dos. Dale, amigo. Tiré dos misiles. Maté a uno. Me dieron 500. Matamos a este otro. Maté a otro. Me dieron 1000. Matamos al otro de fondo. Tiramos un misil. Maté a otro. Me dieron 500. ¡Uh! Menuda. Menuda fiesta. Ok, ahí agarré cuatro homing misiles. Lo pone arriba. Agarré cuatro homing misiles. Agarré la llave. Ay, amigo. Pero tú avisa. Avisa. Agarré la llave roja. Obviamente aquí está el marco rojo. Aquí estaba la llave roja. Ya la agarré abajo a la izquierda. Se puede ver. Llave azul y llave roja. Entonces. Nos vamos directamente a buscar la puerta roja. Ya. ¿Para qué me voy a meter a buscar todo el mapa? Si lo que yo quiero es tumbar al reactor directamente. Nos vamos y buscamos la puerta roja. ¡Ah! Que estaba en el inicio. Miren. Aquí. Aquí está la puerta roja. Si se fijan. Este es el mapa. Este es el mapa de todo lo que consta de este nivel. Aquí si se fijan. No he explorado. Queda por explorar aquí. Pero pues. Nah. Ya. ¿Para qué quiero explorar a yo? Este soy yo. Esa. Esa cosita azul. Soy yo. Soy yo. Soy argentino. Y me ve hasta donde. Hacia donde estoy indicando. Esa cosa verde. Esas cosas verdes que se ven ahí. Son puertas. Hacia donde yo estoy indicando es una puerta. Que es la que tengo enfrente. Esta puerta. Entonces se ve que hay una antesala. Después de esa puerta. Que tiene dos niveles. Que en el nivel de abajo a la derecha. Está la puerta roja. Como lo pueden ver. O sea. Más claro no puede estar. Ahí está la puerta roja. Entonces. Yo me vengo aquí. Y efectivamente. Estoy indicando hacia la puerta roja. Si yo me pongo enfrente. Ahí estoy enfrente de la puerta roja. ¿Vieron? Increíble. Este mapa. Mejor que Google Maps. ¡Ay! Mira que me chuleó a Google Maps. Encima me pegan. Increíble. ¡Ah! Ok. ¡Uy! Láser 2. Láser nivel 2. ¡Uh! Moradito. Vámonos. Láser nivel 2. Más fuerte. Más potente. Más daño. Más destrucción. ¡Ay! Son muchos Google. Ya amigo. Andamos aquí para hacerlo rápido. Para hacerlo nada de táctico. Nada. Te vamos a lo loco. ¡Ay! Aquí hay invisibilidad. Invisibilidad. Me hago invisible. ¡Ay! Me hago invisible. Perfecto. Soy invisible. Abajo ponen un contador. ¿Un contador de cuánto tiempo soy invisible? Ok. Cuatro homing misiles. Ok. ¿Y todos? Ok. Están tirando allá porque la última vez que disparé, disparé allá. Entonces todos están disparando hacia allá. Y yo no quiero meterme con nadie. Ni quiero gastar balas ni recursos. Yo me voy a meter aquí a agarrar otros misiles. Aquí ya tengo homing misiles. Pues tiramos uno, dos, tres, cuatro. Agarramos los cuatro de acá. Me cambio a los rectos. Y vámonos. Le tiramos, le tiramos. ¡Ay amigo! No vi dónde estaba la salida. ¡Ay amigo! ¡Ay amigo! No vi dónde estaba la salida, amigos. No vi dónde estaba la salida. ¿Dónde está? Aquí no. ¿Arriba? ¡No! ¿Dónde está la salida? ¡Ay amigos! No sé dónde está la salida. ¡Ay! Me he quedado atascado. ¡Ahí está arriba! ¡Ay! ¿Eso es porque están aquí? ¡Quítate, quita, quita, quita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Amigo, te lo juro que es estresante esto. Es estresante cuando la nave se te mueve y tú no la estás controlando. ¡Ahí está! ¡Pum! Salimos todos. Bueno, salgo yo. Ustedes conmigo también. Porque son parte de mi equipo. Va, me están dando apoyo. Y bueno, este es el tercer nivel. Tercer nivel de toda la campaña de siete niveles. Hasta aquí lo vamos a dejar en el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido. Que se hayan entretenido. Que hayan visto que este es un juego más diferente de los actuales. Este, en lo personal, es un juego que a mí me gusta mucho. Y de veras, cuando avancemos, el nivel del jefe va a estar muy chulo. Muy interesante. Espero que les haya gustado de todo corazón. Suscríbanse si aún no lo están. Denle un like a este video para que siga subiendo este tipo de contenido. Y si quieren, pónganme en los comentarios que quieren que jueguen. Si tengo Minecraft, ¿eh? Puedo jugar Minecraft. Puedo jugar Skywars, Bedwars, Eggwars. Lo que ustedes quieran. Pónganmelo ahí en los comentarios. Y yo lo voy a tratar de traer con más frecuencia al canal. Uy, uy, uy. Era un enemigo de fondo. Mira, mira los láseres. Un gustazo, amigos. Un saludo. Y cuídense mucho. No salgan en esta pandemia. Está muy feo afuera. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.